Hola a todos, un abrazo cariñoso desde esta que es la gran babel de hierro, Nueva York, la ciudad tranquila todos estos días, esperando el desenlace que va a acontecer en nuestros países con el asunto este del coronavirus. Vamos a ver cuál va a ser la postura que va a asumir Estados Unidos, los días pasan, la gente entra en pánico cada día más, se está desesperando, seguimos en cuarentena, seguimos trancados, esperando cuál va a ser la decisión final de las autoridades, Nueva York amaga, no abre, el teléfono es lo único que nos mantiene en contacto con el exterior a la mayoría y hay otros que salen a comprar pero vuelven y retornan a su cuarentena, no se escucha el sonar de las sirenas de las ambulancias que ha identificado históricamente a una ciudad escandalosa como Nueva York, la comunidad dominicana cada día perdiendo más de sus ancianos, el liderato dominicano natimuerto aquí en Nueva York y así las cosas. Pero de todas maneras yo quiero, a pesar de que uno quisiera dar noticias alegres, que no traigan tanta pesadumbre, pero de todas formas yo quiero hablar con ustedes sobre la campaña en tiempos de toque de queda, la campaña electoral en la República Dominicana, que está a punto de iniciar de acuerdo a lo que ha dicho el PLD que va a arrancar a pesar del COVID. Hace unos días el prominente abogado dominicano y ex miembro de la Junta Central Electoral, Edi Olivares Ortega, que produjo un artículo que vamos a analizar este día en el cual Edi habla de la campaña electoral en tiempo de pandemia. Pero antes de darle paso a Edi, yo quiero compartir con ustedes por qué el titular de este artículo, campaña en tiempo de toque de queda. Hay unas declaraciones del PLD que anuncia que arrancaría, que ellos alegan que ellos van a mantener la distancia, establece la OMS y los organismos internacionales, pero que también crea un problema porque a la hora que comience la gente a juntarse en la multitud y cuando salga el PLD van a salir los otros partidos y esto va a crear la pesca que anda buscando Danilo y que ya comenzaron esta misma semana a aumentar los números de contagiados. O sea, arrancamos la campaña, todo el mundo sale a la calle. Esto no va a permitir comenzar a sacar la cantidad real de muertos y de contagiados que hay en el país. Entonces al final esto le dará al presidente Danilo Medina la carta que necesita para decir que el país está en emergencia, en estado de emergencia y que por lo tanto la junta está obligada a suspender las elecciones. Está buscando todos los mecanismos para que no haya elecciones. Entregar el poder, pero con una junta que favorezca a los que se van y que favorezca al partido de la liberación dominicana. Ya al final es lo que se está buscando con la componenda del propio presidente de la J.C. Pero es bien, la nota dice, el partido de la liberación dominicana anunció el inicio de su campaña electoral con encuentros provinciales para promover la candidatura de su candidato presidencial Gonzalo Castillo. Los encuentros serán realizados tomando en consideración las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios del nuevo coronavirus COVID-19 según instrucciones del comité político de la organización oficialista. El reinicio de la campaña fue anunciado pese a que el pasado 17 de marzo el presidente Danilo Medina ordenó la suspensión de los actos proselitistas y otras medidas para frenar los contagios del coronavirus, lo que forzó a los candidatos, especialmente de la oposición, a volcar sus esfuerzos de promoción a la asistencia social por el COVID-19. Ellos quieren arrancar para crear un caos mayor que el que tienen, el que tiene la República Dominicana. Va a crecer en volumen el número de contagiados y va a crecer el número de muertos. Van a sacar para disparar, como pasó en estos últimos dos días o tres días que han pasado, que de una cantidad se subió de un solo tiro mil. En 24 horas mil personas. Y así como subieron mil, van a subir los muertos. Y cuando llega un tope máximo, que le vayan subiendo el volumen a los números, entonces viene el pedido de que no hay condiciones para elecciones. Es algo que le vengo diciendo hace mucho y le estoy diciendo que no se desenfoquen, que se mantengan en el marco de la información real y atento a lo que quiere hacer el PLD y el propio presidente de la República. Pues bien, sabiendo esto y sabiendo que hay una trampa en el camino y con una oposición blandengue, sin personalidad, sin agallas, sin valor, Danilo se queda y la oposición se quedará tranquilita porque ellos también son parte de ese pastel gigante que le ha permitido ganar mucha plata sin muchos esfuerzos con la anuencia de la Junta Central Electoral. El doctor Edi Olivares Ortega produjo un artículo, campaña en toque de queda, donde él dice las medidas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha sido también la OMS ha sido degradada por el presidente Donald Trump ante la situación porque ellos le hicieron el juego al Estado Profundo. Ya haremos un programa sobre el Estado Profundo para explicarle otras cosas y cómo la República Dominicana está envuelta en la pata de ese caballo. Dice que y los diversos estados con el objetivo de disminuir los graves efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, modificaron las agendas públicas y privadas del planeta. En muchos países, dice el doctor Flores, fueron aplazadas elecciones que estaban programadas en fechas en las que el contagioso coronavirus ponía en riesgo la salud de los votantes. Dentro de estas se encuentran las presidenciales y congresuales que, conforme al artículo 209 de la Constitución Política, deberían celebrarse el próximo 17 de mayo, pero fueron aplazadas por la Junta Central Electoral Dominicana para el 5 de julio del 2020. A causa de la nueva convocatoria hecha por el órgano electoral a las asambleas electorales para que se reúnan en los colegios electorales a elegir al presidente y al vicepresidente de la República, así como a los senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Centroamericano para la SEM, nos encontramos en medio de una campaña electoral totalmente distinta a las anteriores. El distanciamiento social, considerado como el mecanismo más efectivo contra el contagio del coronavirus, es la principal justificación para el aplazamiento de las elecciones y el cambio de la forma de hacer campaña electoral en Dominicana. Por tal razón, se debe cumplir de una manera estricta, tanto en la campaña como en la jornada de votación. El protocolo a seguir para juntar a la gente. Para enfrentar la pandemia sin mayores limitaciones, el presidente Danilo Medina fue autorizado por el Congreso Nacional a declarar el país en estado de emergencia. Por el Consejo Nacional a declarar este estado de excepción, ni ningún otro puede afectar los derechos de ciudadanía contemplados en el artículo 22, los cuales están encabezados por el de elegir y ser elegibles para los cargos establecidos en la carta sustantiva, por lo que el mismo no puede impedir bajo ninguna circunstancia la celebración de las elecciones. Si tomamos en cuenta lo que dice este artículo del magistrado Eddy, entonces, sabiendo que el país no tiene control, que no hay ley, lo que diga Danilo es lo que haría la Junta Central Electoral. No importa lo que diga la carta sustantiva, doctor. Y usted sabe más que nadie que en nuestro país lo que menos tiene son gente seria, porque los funcionarios, casi todos, no son más que payasos al servicio del palacio. Y que el de la Junta Central Electoral no le va a pesar la lengua para parar las elecciones como lo hizo ya con las elecciones de alcaldes y regidores. Se le ha dado poderes plenipotenciarios al presidente. Y el presidente, si ve que va a perder, perder, se inventaría, aumentando el número de enfermos del coronavirus y de muertos del coronavirus en Dominicana, entonces vendría la disposición de las no condiciones para elecciones. Cierran el juego, llegan a agosto, se entrega el gobierno a una junta que responda a los delincuentes y a los corruptos que se depredaron el país. Le da tiempo a ellos a seguir dañando papeles y triturando papeles como se está haciendo ya. Y el país lo van a seguir manteniendo cerrado. Y el que levante la voz, si no cae preso, termina en un cementerio porque va a ser un bateu y corrido. Además, la República Dominicana está entre los primeros puntos del estado profundo para tener una de sus cabezas de playa en un gobierno desde el exterior que enfrenta a los Estados Unidos. Y en eso está Venezuela, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, con los cuartos de George Soros, con el dinero de los Clinton, con el dinero de JP Morgan, de los Rothschilds y de una serie de bandidos internacionales que ven en la República Dominicana su mejor plataforma para desde allí hacer diabluras y perjudicar al pueblo dominicano que a fin de cuentas no le importa para nada. Sin embargo, retomando el tema, los estados de excepción como el de emergencia suspenden, usted lo sabe, la libertad del tránsito consagrada en el artículo 46 de la Carta Sustantiva, la cual materializó drásticamente el presidente Danilo Medina al dictar un toque de queda que prohíbe el tránsito y la circulación de personas en todo el territorio nacional de 5 de la tarde a 6 de la mañana. No obstante, que el estado de emergencia y por consiguiente el toque de queda serán levantados el próximo 17 de mayo debieron ser levantados. Esto sigue. La utilización de los mismos a favor del candidato presidencial oficialista, Gonzalo Castillo, le ha causado un daño irreparable a la integridad de las elecciones. Gonzalo, que se quiere vender como un filántropo, lo que está en campaña política, lo que está es haciendo lo que no se le permite a la oposición. El ministro de salud está en campaña. Es la pieza, es el tonto útil, es el payaso principal. Prácticamente Gonzalo Castillo es el presidente de la república y quien está resolviendo a los ojos de la humanidad y de los dominicanos todo lo que debió hacer el gobierno central. Mientras eso sucede, a los dominicanos no se le da informe de la cantidad de dinero de ayuda que ha entrado. No se sabe en qué se ha invertido, dónde está esa plata. Y entre el ministro de salud pública y el candidato presidencial del PLD, más el presidente del partido del PLD, son los que dan la cara y hacen lo que le da la gana con una prensa maniatada, con un gobierno que se desentendió y con un presidente que debe entregar el 16 de agosto el sueldo presidencial. Mientras los candidatos del partido de la liberación dominicana se mueven libremente en las calles durante el día y principalmente en horas de la noche, en violación del toque de queda, causa por la cual han sido detenidos 56.785 ciudadanos comunes. Es decir, que no son miembros del PLD. Los candidatos de la oposición solo pueden realizar sus limitadas actividades hasta las primeras horas de la tarde para poder retomar a su residencia a las 5 de la tarde en cumplimiento de la medida gubernamental. Una trampa contra la oposición y una trampa contra el pueblo dominicano. Toque de queda para un grupo y libertad total para otro grupo. Un toque de queda para la oposición y el pueblo y la libertad plena para que hagan y deshagan a Gonzalo Castillo, al presidente del partido y a los miembros del partido para que hagan su trabajo político en un pueblo que se lo está llevando el mismo demonio y que piensa con el estómago. Entonces eso no es democracia, eso no es honestidad, es una trampa. Lo sabe la oposición pero se quedan callados porque ellos también le hacen el juego al gobierno. Y el pueblo dominicano al estar acorralado tampoco sabe lo que está pasando porque no leen pero opinan de todo. Y ahí es que está el peor de los casos para nosotros los dominicanos. Gonzalo Castillo es el gobierno. El gobierno es Gonzalo Castillo. Para no decir el presidente del tiempo de coronavirus. Como si todo fuera poco, la vicepresidenta en reelección, doña Margarita Cedeño de Fernández, usa el Palacio Nacional con descarado sentido electoralista para, como una madre bienhechora del pueblo, hacer públicas las miserias y las míseras ayudas que ellos dan a los necesitados. Nunca, 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 pero nunca jamás, como en este estado de emergencia, se habían utilizado tantos recursos del Estado en una campaña para hacerle daño a la República Dominicana. Mientras Danilo se queda en silencio, Gonzalo y su grupo de delincuentes tienen luz verde para caminar el país las 24 horas del día y la oposición acorralada y presa con apenas 13 horas a su favor y para ponerle la tapa al pomo, la vicepresidenta Margarita Cedeño usa el Palacio de Gobierno para desde allí hacer y deshacer ante la mirada cómplice de la prensa dominicana, de la intelectualidad dominicana, de la burguesía dominicana y de todo un pueblo amemao que no entiende, que tiene que sacudirse ya. En otras palabras, si los números no le dan a Danilo Medina con todo el poder en sus manos, con muchos préstamos, con miles de millones perdidos que fueron destinados para casos de emergencia y que no se sabe dónde fueron a parar, más otros miles de ayudas internacionales en las manos del mismo grupo, si ven que no pueden ganar, entonces Danilo usará el poder que se le ha otorgado declarando una especie de ley marcial que impida el voto electoral el 5 de julio y seguir como Pedro por su casa. Piénselo bien, piénselo bien, solamente le dejo esa tarea, piénselo bien. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos somos. Juntos somos. Juntos somos. Juntos somos. Juntos somos. Juntos somos. Juntos somos.